Puerpo 1, 93 con 750 puntos. Puerpo 2, 94 con 750 puntos. Puerpo 3, 89 con 750 puntos. Que hace un total regional de 92 con 750 puntos y 21 con 500 puntos movimientos. Se informa a los señores participantes que esta tarde en vez de dar comienzo a las 4 de la tarde. Se retrasa todo una hora y dar comienzo a las 5 de la tarde. Con lo cual la sección octava. Se inventarles de 4 años, dar comienzo a las 5 de la tarde. La sección décima, se inventarles de 5 y 6 años, dar comienzo a las 6 de la tarde. Y la sección decimosegunda, se inventarles de 7 o más años, dar comienzo a las 7 menos 10. La sección decimosegunda, se inventarles de 5 y 6 años, dar comienzo a las 6 de la tarde. La sección decimosegunda, se inventarles de 5 y 6 años, dar comienzo a las 6 de la tarde. La sección decimosegunda, se inventarles de 5 y 6 años, dar comienzo a las 6 de la tarde. La sección decimosegunda, se inventarles de 5 y 6 años, dar comienzo a las 6 de la tarde. La sección decimosegunda, se inventarles de 5 y 6 años, dar comienzo a las 6 de la tarde.